Si quieres saber si tener relaciones o tocar la zombomba a menudo te limitan tus ganancias de masa muscular, quédate porque te lo cuento. Si estabas pensando en menearte un rato a la sardina, espérate porque antes tienes que conocer esto. De todo lo que se sabe y está comprobado, solo hay un caso en el que te puede afectar realmente a tu rendimiento en el gimnasio y por lo tanto en tus ganancias musculares. Esto te lo voy a decir al final del vídeo, por lo que quédate hasta el final porque estoy seguro que necesitas saber una cosa para poder entenderlo y que te va a ayudar en tu vida, tanto dentro como fuera del gimnasio. ¡Ey tío! ¿Qué te pasa? Verás, es que mi esposa está enfadada conmigo. ¿Y eso por qué? Pues dice que siempre que le apetece estar más íntima conmigo, ya sabes, pues me le doy la vuelta, no le hago caso y me pongo a dormir. ¿Pero eso es verdad? ¿Qué te pasa? Pues sí, la verdad es que sí, pero lo hago por un motivo de peso, ¿sabes? He escuchado por ahí que tener relaciones puede afectar a mis ganancias en el gimnasio y si evitándolo consigo tener un milímetro más de bíceps, pues me hago dormido y ya está, ¿no? Como casi siempre, nos gusta más centrarnos en los pequeños detalles porque pensamos que van a ser la clave en nuestros problemas al pensar que como son más complejos, pues más resultados nos van a dar, ¿no? Y lo malo de esto es que dejamos de lado lo realmente importante. Como las bases se supone que ya no las sabemos y son aburridas, buscamos los pequeños detalles más extravagantes. Si en vez de ponerte de título del vídeo que jalarte el ganso está matando tus ganancias en el gimnasio, te pongo que duermes demasiado poco o tienes demasiado estrés en el día y que eso es lo que realmente está afectando tus resultados, esto no lo ve ni Dios. No quiero incidir más en esto porque ya te lo cuento en otros vídeos. Pero el nivel de relevancia de factores como el descanso o el estrés que tienes en el día, comparado con esto, es tan irrelevante que si se hicieran estudios solo de esto y poder ver los resultados visualmente, dejaríamos de preocuparnos por estas tonterías. Si realmente afectara, ¿de verdad dejarías de tener relaciones solo por obtener unas ganancias más? Si tu respuesta es que sí, o tienes un problema o tienes una convicción en tus objetivos muy fuera de lo normal. Si tu respuesta es que no, ¿por qué te sigues haciendo este tipo de preguntas? Además, que estoy seguro que tú ya tenías bastante claro que esto no podía afectar tanto. Voy a dejar ahora más de lado el hecho de tener relaciones y voy a centrarme más solo en el acto de darte amor propio. Porque considero que hay un beneficio muy poderoso en el hecho de abstenerse a hacerlo en cualquier situación. Y es el autocontrol. Esto parece muy tonto ahora mismo, pero no te das cuenta de lo importante que puede ser hasta en tu vida, porque todo está relacionado. Si tú a la mínima que te entran ganas haces lo que no deberías hacer, le estás diciendo a tu cerebro que le vas a dar todo lo que te pida por un poco de dopamina. Y estoy seguro de que ya has escuchado este término. La dopamina son sustancias químicas que tenemos que están relacionadas con la sensación de placer y satisfacción. Por lo tanto, esta sustancia se libera cuando hemos conseguido un objetivo que nos habíamos propuesto. Desde la cosa más absurda, como tener ganas de entretenerte y ponerte a ver redes sociales, hasta el otro extremo, como sacarte una carrera o conseguir el trabajo de tu sueño. Entonces, como te he dicho antes, si en cuanto te aburres un poco cometes este acto impuro, esto mismo se te transfiere a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, si estás estudiando y tienes examen mañana, imagina que de repente te entran ganas de ponerte a ver mis vídeos de YouTube. Lo que vería totalmente normal y lógico. Pero tú y yo sabemos que no deberías, porque como lo hagas vas a suspender. Si tú ya has entrenado tu cerebro a posponer esa dopamina barata, como se suele decir, vas a ser lo suficientemente fuerte mentalmente como para decirte que no y seguir estudiando. Pero como estés acostumbrado a que a la mínima que te entren ganas de hacer algo, con tal de recibir algo de dopamina lo haces, vas a dejar de estudiar y a ponerte a perder el tiempo viendo redes sociales. A no ser que me estés viendo a mí, pero mejor al terminar de estudiar. El caso es que como ya le has dado esa sensación de placer instantánea a tu cerebro, aunque incluso dejaras el móvil al rato y te volvieras a poner a estudiar, te costaría incluso más que antes de haberlo dejado. Solo por el hecho de que tu mente ya ha recibido la dopamina necesaria para sentirse satisfecha. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, estás en una restricción calórica para perder grasa o definir, que seguramente te haya pasado que llevas semanas o meses sin probar, por ejemplo, unas galletas o una pizza y hasta ese momento no te había hecho falta ni tenías ganas de comértela. Pero en cuanto a las pruebas, de repente los días siguientes tienes unas ganas brutales de volver a tomarla. Pues esto está muy relacionado. Le has dado un placer a tu cuerpo. Y tu cuerpo no es tonto, por lo que te va a volver a pedir más de ese mismo placer. Dime si te gustaría que hiciera un vídeo de esto. Pero no sé si te habías preguntado por qué para tu cuerpo el hecho de comer una comida ultra procesada le da tanto placer. Y es simplemente porque tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados. Y ellos no tenían una nevera para poder abrirla y comer lo que quisieran en cualquier momento. Sino que tenían que buscarse la comida. Y muchos días no comían. Por lo que si alguna vez podían comer algo que tuviese muchas calorías, esto le daba mucha más energía que cualquier otro alimento con tan pocas calorías como una lechuga. Y por lo tanto podían aguantar más días sin comer. Y como consecuencia, tener más probabilidades de sobrevivir. El cual es nuestro primer instinto animal. ¿Tú ya sabías esto? Bueno, pues volviendo al tema de la dopamina barata. Te puedo poner otro montón de ejemplos. Porque la dopamina se puede traducir en muchos aspectos de tu vida. Si por ejemplo, tú estás de fiesta y sabes que no puedes volver muy tarde. Porque tienes que aprovechar el día siguiente en hacer algo importante. En cuanto te inciten un poco a quedarte, no vas a tener esa convicción y fuerza de voluntad en decir que no e irte. Sino que te vas a quedar porque es lo más cómodo para ti y para tu cerebro. Porque te lo estás pasando bien. ¿Y quién quiere dejar algo cuando se lo estás pasando bien por un motivo mayor? Y ojo con eso de tener que hacer algo importante el día siguiente. Porque parece que si dices que tienes que estudiar, la gente lo entiende perfectamente. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que estudiar. Y empatizas con ello. Pero si dices que lo importante es que tienes que entrenar al día siguiente, por ejemplo, ya se te puede llamar de todo y decir que eso no tiene ninguna importancia. Que estás obsesionado o cualquier otra cosa así. Esto puedo llegar a entenderlo porque la gente no tiene nada con qué empatizar aquí. Ya que seguramente no tenga un objetivo mayor como el tuyo. Pero me gustaría saber qué hay de malo en que una persona se ponga un objetivo y tenga la fuerza de voluntad de dejar cosas de lado con tal de conseguir la meta que se haya propuesto. Aquí ya se puede debatir hasta qué punto se puede llegar a un equilibrio en tu vida o puede llegar a ser obsesivo y limitarte ciertas cosas que no debería. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero quería mencionarlo. Y si quieres, en algún momento haré un vídeo sobre esto. Vale, ya tengo otro más. Espero que ya tengas claro que el tema principal de este vídeo hay que relativizarlo. No es el hecho de tocar la zambomba o no, sino en la situación en la que lo haces. Si tú ya has cumplido con tu día, ya has hecho todo lo que tenías que hacer y te sientes orgulloso de ello, no va a haber ningún problema en hacer eso o cualquier otra cosa. Como ponerte a ver redes sociales o perder un poco el tiempo en lo que sea. Pues llegamos, por fin, al único caso en el que menear la sardina te puede afectar en tus ganancias de masa muscular. Y si has llegado a este punto, estoy seguro que ya te lo estás imaginando. Y es justo antes de entrenar. Simplemente por lo que te he contado de lo que hace la dopamina en tu cuerpo. Cuando vas a entrenar, tienes que ir con el mayor pico de motivación en el día. Con ganas de comerte los hierros. Si te metes un chute de dopamina antes, todos esos efectos que tiene en tu cuerpo, como la motivación y las ganas de conseguir nuevos objetivos, se te van a ir a dar un paseo. Y vas a llegar al gimnasio empanado, si será el caso que va. Porque puedes llegar hasta el punto de que si no tienes la suficiente convicción por ir, ni vayas. Porque la cantidad de dopamina que se libera aquí, creo que es la mayor que puedes obtener. Ya que es el mayor acto instintivo que tenemos junto a la supervivencia. Que es la reproducción. Fíjate que no te he mencionado nada de las variaciones de testosterona. Porque sí, está comprobado que al hacerlo, bajan un poco los niveles. Y pasa lo mismo si te abstienes durante un tiempo. Que suben bastante, pero no le he dado ninguna importancia. Porque al ser personas naturales, no tenemos unos niveles constantes de testosterona en nuestro cuerpo. Sino que varían mucho a lo largo del día. Por lo que también está comprobado que estos picos de subidas y bajadas, por el hecho de hacerlo o no, no tienen ninguna relevancia en la masa muscular. Porque rápidamente nuestro cuerpo hace que se vuelvan a estabilizar a los niveles normales. Así que si llegaste buscando algo tan superficial como que si jalar el ganso afectaba tus ganancias en el gimnasio, y te has terminado llevando una clase de introducción de desarrollo personal, espero que al menos te haya servido para otros aspectos de tu vida fuera del gimnasio. Y para no perderte nada así, suscríbete y te veo en el próximo vídeo. Gracias.